Yo corté excelentemente bien mi zucchini. Entonces vamos a ir poniendo, preparando, salteando el ajo y la cebolla. Ok, aquí está el ajo. Pero vamos a poner aquí, voy a ponerlo en high, en alto. Y vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva. Si tú quieres te puedo ir cortando el puerro también. Ah, sí. Déjame, pero bueno, voy a esperar a que tú salgas de esto, ¿ok? Sí, dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a esperar que se caliente un poquito. Hasta que, y vamos ahí a saltear. No, pero, ¿cómo se va a calentar si tú lo lees? No, estoy haciendo esto. Tú verás cómo se calienta de una vez así. Ok, muy bien. Entonces, ahí vamos a saltear la cebolla. Uy, se me fueron algunas. Están vivas. Se me fueron algunas. ¿Tú quieres la cucharita? Sí. La cebolla. Y el ajo. Ya, yo te, el ajo está aquí. Tú puedes echarlo ahí, Mayra. Echa el ajo también. Esperamos que esté caliente un poquito más. Bueno, sí, porque hay que dejarlo hasta que estén bien transparentes. Ok. ¿Ya como que están empezando a sonar? No. No, todavía. Aquí no ha sonado nada. Bueno, pero eso da tiempo a que uno vaya cortando el puerro. Ok. Bueno, ya. Yo voy a ir poniendo en este recipiente, voy a ir poniendo. Ya así va a comenzar a sonar. Bueno, pues ya voy atendiendo y échale el ajo. Échaselo, échaselo. Yo echo el ajo ahora. No me hace caso. Espérate. Espérate, déjame repartirlo. Déjame repartir el ajo, porque si no se queda en un solo sitio. Como este, como el zucchini se va a trabajar después, lo voy a poner ahora todo junto. La verdad que no hay cosa más rica que el aroma de ajo y cebolla. Pero no es la ropa. Ponte un poquito para allá. Pero no es la ropa. No te acuerdas, Mayra. Tú te acuerdas. Ay, allá es un banco. Salimos de aquí a hacer una diligencia y teníamos ese olor a cebolla. Y fuimos a un banco cerradito con un aire acondicionado. Y cuando nosotros llegamos siempre, no. Yo le dije, somos nosotras, somos nosotras. Somos nosotras que estábamos cocinando. Mira, ya esto, déjame ver, le falta todavía. No, tiene que estar transparente, está slúcida. Sí. Ok. No, 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 eso da, eso, o cualquiera coge eso y mire y lo pone con un pan. Con un pan tostado. Y un poquito de tomate. Y ya tiene una receta. Aquí tengo el zucchini. Ok. Entonces déjame quitar. Me falta el puerro todavía. Sí. Entonces vamos a poner el tomate aquí. Ok. Busco el puerro aquí. Y así. Creo que lo voy a cortar. Sí. Hay que ver la cantidad de puerro para que no trabaje demasiado. ¿Qué cantidad? No veo. Mis espejuelos. Bueno, dice. Ay, déjame ponerme mis espejuelos. Ocho hojas de alfaaca. Ay, que ya yo las tengo aquí. Y no, el puerro. Oh. Te voy a abrir. No, es que el puerro no va ahora. Ah, ok. Oh, mira. No, no, no. Me acabo de salvar de la picadera. Te acabo de salvar. Te voy a poner aquí. Sí. Ok. Y entonces, déjame limpiarme las manos. Vamos. Qué aroma. No, el puerro yo lo hubiera necesitado. Pero eso se lo vamos a dejar para otro día. Unas frituritas de zucchini también que se hacen deliciosas. Ahí sí, ahí sí. Tú ves. Mira. Aquí tenemos esto. Ya casi, casi. Huele riquísimo. Huele riquísimo. Y la quinoa está en su punto y está muy, muy bien. ¿Y el pollito cuándo que lo vamos a poner? Ahora. Ahora vamos a coger, mira. Y vamos a poner. Huele bien, ¿verdad? Aquí están los muchachos boca guau. Como dicen, como dicen, como dicen que se queden doraditos. Le voy a subir un poquito el fuego. Ajá. Al pollo. Y vamos a poner las tiritas de pollo, mira. Incorpore las tiritas de pollo, que ese pollo se lavó. O sea, yo lo enjuagué bien. ¿Cómo tú lo lavas? No, yo lo puse, le pasé un poquito de agua, porque yo no le pongo ni limón. No, porque hay gente que le pone limón, etcétera, etcétera. No, yo no le puse nada de eso. Y ahora, lo que sí, con el calor, se le va a matar todo. Si no se le mata, no mata a nosotros. Sí, claro. No, pero eso, mira. Hay gente que le pone limón, hay gente y eso. Es que cuando tú le pones limón, naranja, agria, es verdad que es bueno, pero le da un sabor. O sea, yo no quiero sabor a limón aquí, ahora, en este instante. Hay que dejar ahora que se doren las pechuguitas de pollo. Pues ya, no la mata. Sí. Entonces, tenemos, quita eso, Marudez. ¿Qué tú quieres que quites? No, que ya vayamos como organizando un poco. Mira, aquí tengo un ajo. Ah, ¿tú sabes lo que tú pudieras hacer, Maruchi? Dime. Hay que, lleva también una cucharada de jugo de limón. Ok. Entonces, aquí está el limón y ahí está el exprimidor. Mira. Aquí. Déjame ver. Bueno, entonces, aquí está el exprimidor. Dame el limón. Míralo ahí. Ten cuidado que no dañe la mesita. Aquí está. Ok. ¿Cuánto tú quieres? ¿Una cucharada? Una cucharada, sí. Ya tú lo habías. Normalmente uno le hace así al limón para que suelte un poquito más de jugo. Sí, exacto. ¿Tú se lo habías hecho, no? No. No importa. Hay que dejar que el pollo se dore. Mira, ya tú ves que va cogiéndose colorcito. Así es que yo lo quiero. ¿Cómo? Mira. Que no parezca herido. No, que no parezca, sino dorado. Mira, tú ves eso que está ahí, tú ves. Bueno, yo creo que una cucharada quedamos, ¿verdad? Fíjate que el pollo yo no le puse nada, ¿eh? Ni sal, ni pimienta. No le puse absolutamente nada. Simplemente se está esfriendo en el aceite de oliva con la cebolla y el ajo. Y el ajo. Bueno, ya. Aquí se fue. Ya. Muy bien. Bueno, aquí te tengo su limoncito. Voy a ponerlo aquí. Si tú quieres. Ven. Mejor es dejarlo. No, pero déjame virar este. Ya. Exacto. Tú lo vas chequeando para que no, para... Vamos. Mira, ok. Me llevo el limón y yo voy a quitar esto de aquí también. Voy a limpiar. Mi tabla. Porque es bueno, es bueno, bueno, bueno. Mira, ostensia, mientras limpiamos, ¿quieres? Mira, tú limpias y te voy a dar el dato. Ay, pero qué bueno sería. ¿De la quinoa? De la quinoa. ¿Y qué tú encontraste? Bueno, lo más interesante, pareciera que la quinoa es un alimento moderno, pero realmente más antiguo no puede ser. Es a través de lo... En Centroamérica los indígenas usaban la quinoa como alimento. Pues vamos a ver qué es lo que tú tienes. Entonces, oye, ¿hasta dónde ha llegado lo que es la quinoa? En el año 93, la NASA declaró que la quinoa era un alimento perfecto para ser cultivado en invernaderos indoor, o sea, en invernaderos cerrados, durante los largos viajes espaciales. ¡Guau! O sea, que es una comida espacial. Tiene espacial y especial. Además de eso, se ve el grado de su contenido nutritivo, porque si lo están comiendo los astronautas... O sea, que tiene que ser lo que tú necesitas. Para que sepan. Bueno. Así que para que sepan. Ahí estamos. Es una inversión casi lo que uno hace con ella. Sí. Es una inversión. Pero, ¿qué te digo? Incorporar hasta que estén bien doradas, unos cinco minutos. Entonces, ahora, después que el pollo se dore, después que el pollo se dore, uno lo saca, eso lo pone aparte. Lo voy a poner aquí, será. Voy a tener esto reservado. Para poner el pollo. ¿Te consigo un platico si tú quieres? No, no importa, porque después tú vas a preparar tu escenario, donde vamos a... Ah, no, eso, porque vamos a hacer, mira, que esto sea una... vamos a hacer una... imaginarnos que es una noche romántica. Claro. Una noche romántica de quinoa. Es una inversión. Ah, bueno, sí, no se puede diferenciar. No. No, no, no. Quinoa con vegetales. Entonces, como nadie quiere comer mucho de noche, eso es bueno. Mira, tú ves que ya están dorándose, mira. Ok. Muy bien. Mira. Wow. Wow. ¡Qué aroma! ¡Perfecto! Déjame ponerlo de este lado. No te apures, que mira, esto está quedando perfecto. Rico. Y hay un aroma... Además, me estoy dando un facial. No, por eso me acabo de... Un facial de ajo y cebolla. Por eso me quité yo de ahí, por el facial. Se me van a abrir los poros. Con ajo y cebolla. Y pollo. Fíjate. Pero no, pero es dorado nada más, pero no... Dorado. Ay, qué lindo. Esta es una comida que también... Sin que se queme. Que mira que los niños se la pueden comer perfectamente. Oh, claro. O sea, tú estás hablando de romance, pero esto está divino para los niños también. Sí, pero, ajá. Pero ven acá. Pero tú puedes tener un romance con los niños. Bueno, tú ves... Desde que tú prendas una velita, vienen los niños y se la apago. La apago. Mira que ya se ve dorado. Lo pueden enfocar. O sea que ahora... Déjame ver. Mira, mira, Maruche. Esto es lo que queremos. Queda doradito. Queda doradito. No es quemado, ¿eh? No, doradito. Sí, está bien. Ok. Bueno. Entonces, ese tiempo más o menos, lo vamos a calcular que en cinco minutos, o sea, ese pollo, o sea, está ya dorado. Entonces, en un momentico más, lo vamos a sacar, lo vamos a retirar, vamos a poner un poquito más de aceite de oliva y vamos a empezar a cocinar nuestros vegetales. Entonces, sacamos este pollo de aquí. Sí, sacamos este pollo de aquí. Ok. Ya. Entonces, yo creo que ya lo podemos sacar. Sí, eso está cocinado. O sea, vámonos a una pausa en lo que nosotros sacamos. Si no, se pone muy duro. Se pone muy duro. Ok. Ya eso está. Gracias. Gracias. Gracias.